amigos muy buenas tardes pues estamos muy contentos todos los que estamos colaborando en vtc magic porque ya logramos superar la meta de los 5.000 miembros o 5.000 cuentas en vtc magic el cual ahorita 4.117 usuarios están en la fase 1 742 en fase 2 y 150 en la fase 3 estamos avanzando muy rápido y todo esto gracias a que en equipo estamos promoviendo y estamos avanzando a que más gente conozca este proyecto aquí te voy a enseñar el vídeo anterior donde hace una semana éramos 4.200 vamos a regresar 4.217 es una semana entonces se han estado abriendo cuentas y como hay gente de varios países pues están donando una una aportación entonces voy a enseñarte desde el principio el plan de compensación por decir no era que en el principio y como siempre nos dice nuestro sí o juan bernal nunca pongamos los huevos de la canasta en una sola o sea tú tienes que tienes que tener diversificar y una de las opciones en que esto obviamente no es inversión es un sistema de donaciones que tú donas a otro en automático solamente la primera vez es manual como te comento plataforma de donaciones cinco fases cada una de un solo nivel pero comenzaremos trabajando solo las tres primeras el registro es con solo link universal solo donas 22 dólares en pico más comisiones en el en el vídeo anterior me habían hecho una corrección uno de los miembros de que yo apuesto 10 dólares y obviamente son 10 dólares el valor de la cuenta se agregan 12 dólares porque como ustedes si tú recuerdas si estás familiarizado con las cripto monedas hubo un momento en que los mineros de bloche y estaban cobrando altas comisiones entonces hay una aplicación una api que por esos 12 dólares diferencia que pagas en una hora estaré recibiendo en caso de tus ganancias sin ningún problema de aplazamiento de tiempo puedes comprar las cuentas que tú quieras si tú quieres comprar 23 cuentas este tú menciona este la o puedes mandar un privado mandame un privado y yo te contacto con uno de los de los administradores para que sabes que quiero poner cinco cuentas cuánto dono no pues dona tantos dólares en valorizados en bico y obtienen beneficios desde la fase 2 te activas donas desde cualquier plataforma y con desde cualquier wallet de bico que tengas donas esos mínimos sus 22 dólares cuenta que completas cinco en la tercera fase vuelva a comenzar en fase 1 se vuelve a iniciar antes moría recibes en tu moneda de confianza están recomendando que abres un wallet en coin payment ya es que blochen ahorita pues sí puedes sacar dinero pero pues te cobran un dinerito obviamente si tú tienes algún moneda de tu confianza que no tengas tantos problemas de comisiones de fees pues adelante pero los administradores y el mismo sí o juan bernal están recomendando coin payment verdad y una membresía de dólares pero eso se te va a descontar cuando tenga las ganancias muy bien como te había recordado este son tú entras donas 10 dólares pero a su vez el sistema va a traerte cinco personas que te van a dar 10 10 dólares recibe 50 y no ganarías nada porque no ganarás nada porque con esos 50 dólares vas a donarlo a una persona y a su vez tú cinco personas te donarán 50 dólares recibes 250 dólares y 110 van a ser para entrar a otra fase te restan 140 y te van a abrir dos cuentas en la fase 1 y se te va a llegar 120 dólares a tu wallet y este se te va a descontar la fis verdad pero ya ganaste con 10 dólares tienes dos cuentas y dos cuentas más y tienes 120 dólares de ganancia con los 110 dólares que te había comentado en la filmina anterior verdad en estos en la fase 2 vas a donar 110 y a su vez el sistema va a buscarte siete personas que te donen 110 que hayan logrado la fase 2 y te donen 110 y tú ya ganas los 770 dólares vas a tener una cuenta nueva en la fase 1 y seis posiciones en fase 1 para poder empujar a las personas que más avancen es decir es muy importante donar porque cuando una persona gane los 770 dólares va a ayudarnos a nosotros verdad por eso la insistencia de que cuando si abrir más cuentas para que a su vez ganen más personas los 770 dólares y así se abrirían una cuenta para él y seis posiciones que nos va a ayudar a nosotros avanzar más rápido muy bien ahora esto lo que te comenté es respecto a la fase 1 la fase 2 y la fase 3 sigue la fase 4 y la fase 5 muy bien te estaba comentando que como ya pudiste ver fase 1 fase 2 y 3 los administradores junto con el CEO favernal van a decir el tiempo de abrir fase 4 y fase 5 ellos van a considerar una buena cantidad de cuentas para obviamente los que deseen hayan ganado entrar a la siguiente fase el cual te voy a explicar van a vas a donar 350 dólares pero a su vez por el sistema te va a llegar siete personas que te donen 350 dólares el cual es la suma de 2450 además este menos te van a retener 350 dólares para abrirte una cuenta en la fase 4 y se te retiene 900 dólares para entrar a la fase 5 lo cual ganas 1200 dólares al momento menos 100 dólares que van a abrirte 10 cuentas en fase 1 el cual esto van a ser 1100 dólares muy bien ahora con los 900 dólares que se te retuvo en fase 4 estos van para la fase 5 como te lo comenté en la fase anterior pero a su vez vas a recibir de 7 personas 1200 dólares y vas a recibir un acumulado de 6300 dólares a esto le retendremos 350 dólares para la fase 4 que entras con otra cuenta de fase 4 ganas 5950 y aquí viene lo interesante que se van a abrir 20 posiciones para la fase 1 y tienes 5750 de ganancia haciendo un resumen de ganancias y usaremos nuestra calculadora de los 120 dólares en ganas en fase 2 los 700 dólares que ganas en fase 3 los 1100 dólares que ganas en fase 4 los 5750 dólares que ganas en fase 5 obtendrás un acumulado de 7670 imagínense en cuánto tiempo crees tú poder alcanzar esto aquí hay una ventaja que hay un sistema que está funcional automático hay una te podré decir este una una disculpita porque te vuelvo a insistir hay un sistema automático que está funcionando bien verdad hay 5000 cuentas que al acercarse están ciclando o sea al estar invitados están ciclando entonces ya tienes dos muy buenos elementos para que si tú decides donar pero también buscar grupos de personas que tengan algo en común y si tienen algún proyecto donar y reservar sus ganancias para un proyecto que tengan a futuro por si imagínate te gustaría ir a Rusia 2018 quieres ir a ver a los Yankees a los Dodgers quieres ir a ver al Real Madrid al Barcelona bueno pues aquí está la clave o sea imagínate tienes 20 amigos que quieren ir al Real Madrid tienes 20 amigos que quieren ver al Barcelona o tienes estás en Europa y quieres ver un juego de del River Plate o del del Boca Juniors o sea no sé o sea hay muchas ideas y proyectos pero tienes que visualizarlos verdad bueno y este fue en cuestión el plan de ganancias en donaciones en BTC Maya yo quisiera ahorita este enseñarte nuestra página de Face en español aquí este puedes darle un like puedes comentar compartirlo en tus grupos en tu Facebook puedes ver las pruebas de pagos acá una persona octava donación enviada 120 acá está el hashtag si no sabes tú de de Bitcoin bueno pues acércate a la persona que te enseña el video o tu servidor a cabo es universal no nos beneficiamos bueno aquí le voy a poner un me gusta yo más de noche apoyo en las publicaciones y del grupo BTC Maya también hay una fanpage en español este acá si tienes grupos en inglés puedes compartir esta página y pueden dar like y todo lo respecto y bueno pues este empezamos con 5009 yo creo que ahorita no hay aumento porque ya es son las 10 y media hora del centro de México la hora central y en Europa serán como las 5 de la mañana entonces este yo creo que ahorita está si ahorita no hay movimiento pero esto sigue avanzando señores entonces es una oportunidad de que puedan ustedes entrar a este gran proyecto y sobre todo para ayudar personas entonces pues les agradezco mucho el poder ver este video y estoy a sus órdenes aquí está el link universal lo voy a verá entonces ponte en contacto con la persona que te hace el video y estamos a tus órdenes muchísimas gracias 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 Gracias.